Yes, muchísimas gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Últimamente escuchamos más noticias, son más recurrentes sobre las chicas trans y los derechos que ellas mismas exigen. Y a continuación les presentaré una nota sobre modelos guapísimas que son transgénero. Hasta aquí la información de los espectáculos, yo regreso contigo, yes, gracias, bonita noche. Gracias.